Ella es Leidy, que tiene 13 años, y él es Keimey, que tiene 10. Se acaban de bautizar hoy. ¡Pupi! Es un televisor para cada uno. Tú la vas a jugar a nuestro rondón. Hemos sido testigos de innumerables bodas juancaínas, pero por primera vez para la televisión peruana y para en boca de todos y para América Televisión, somos invitados a este bautizo al estilo juancaíno. Los regalos, los detalles, la comida, los bailes, los vamos a ver en boca de todos. Bueno, y antes que nos incendiemos, señora, ¿cuál es su nombre? Juana. Juanita, ¿qué es lo que está preparando? ¿Cuál es el menú del bautizo palpa aquí en Lima? Chicharrón colorado, al estilo huancaíno, con rosa amarillo, graneadito, con su crema de rocoto. ¡Pumale! ¿Para cuántas porciones hay, señor? Para 353, 54, más o menos. ¡Más de casi 400 porciones! Así es, joven, así es. Ya me estoy humeando, ya, ¡vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, ahora nos encontramos con la papóloga, experta, experta en la pelada y la sanguchada de papas. ¿Cuántas papas debe estar pelando, más o menos? Ah, ¿cuántas papas? Más de 1.500 papas, creo. 1.500 papas, pucha, mejor me voy antes que pida ayuda a la señora. Lo máximo, nos encontramos en Santa María de Huachipa, sí, acá en Lima nomás. Ya empezó la jarana de este bautizo. Así se celebran los bautizos en Huancayo, pero en Lima tenemos dos orquestas. Los amantes de Huancayo que están ahí todos araganeando, reposando, esperando que tengan la chela. Y al otro lado están el sonido de oro también de Huancayo. Y la gente viene de Carguamayo, de Huancayo, de la Merced, de Pascua, una cosa impresionante. Ya vimos la comida, ahora vamos a bailar. Obviamente, antes de los chibolos, antes de los regalos del bautizo, llegan los regalos a los papás. Obviamente, tranquilo maestro, construcción civil. Uy, qué bárbaro. Llega la cerveceada. Uy, mamacita, pupi. Nos quedamos en una demostración que en provincia se come mejor. Maestro, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad? 85. 85 años y cargando como si nada. Sigue. Listo, siga, abuelito, siga. Si llega, si se puede, si se puede. Si llega, si llega. Llegó. Lo máximo. Su chancho en el bautizo presente. Oye, tu carnero, se te escapa. Aquí, la tradicional palpa de la familia mal partida. ¿Qué es esto? La fruta. La papaya para los chibolos. Oye, tu mango está verde todavía. Tengo un lugar, tengo un lugar. Tenemos los melones, las piñas. Una cosa espectacular. Y ahora ella le está regalando un celular. Está grabando, te sigo la competencia. Está grabando. Anda, normal. ¿Tú qué has creído? Mango. Mango, mango, mango. Adelante. Para los chibolos, se doblaron. Pupi, es un televisor para cada uno. Que están felices los chibolos. Miren esa cara de felicidad. Su televisor es bar de los padrinos. Llegan más regalos, Pupi. Es una cola interminable de regalos de los familiares. Más directos. Tanto de Kami como de Lady. Oye, se pasaron de regalos. Ella es Lady, que tiene 13 años. Y él es Kami, que tiene 10. Se acaban de bautizar hoy. ¿Es la primera vez que tienes una fiesta de este tamaño? Sí, sí, es mi primera vez porque mi papá organizó. Hoy día es mi bautizo. Quiero que vengan más gente todavía. ¿Quieres que vengan más gente con más regalos? Sí. Y con los amorosos de Cargo Amayo, que son millonarios. Mira cuánta plata tienen. Oye, aguanta, aguanta. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Nos despedimos de este bautizo millonario. Aquí en Huachipa. Hasta otra oportunidad. ¡Chao!